que hay gente de youtube bienvenidos a curiosidad multifacética yo soy jose contento y como ya habrán leído en el título del vídeo hoy les vamos a hablar de los frenos de una bicicleta eléctrica particularmente de el modelo f6 de la marca honey wheel y bueno realmente aplicaría para todas las bicicletas eléctricas que tengan este mismo modelo de frenos ya que pues he escuchado que es muy genérico entonces es muy probable que tu bicicleta lo tenga y pues bueno para comenzar vamos a ver este que aquí tengo unas balatas en este caso yo compré de este estilo porque fueron las que se me hicieron más accesibles y bueno aquí podemos ver otro plano de cómo se ven estas balatas ya fuera del empaque y bueno aquí también también podemos ver de manera de primera mano cuáles eran las balatas que tenía nuestra bicicleta eléctrica en este caso vemos que viene con este tipo de balatas yo desconozco de qué material sean pero podemos ver que de hecho las balatas ya estaban bastante gastadas aquí vemos unas balatas ya gastadas y vemos unas balatas nuevas como vemos el tamaño es bastante grande pero bueno aquí como ya les había dicho no vamos a hablar de las balatas en sí sino más bien de los frenos que tiene la bicicleta y aunque algunos pensarán que es la misma cosa déjenme decirles es que de hecho son dos elementos completamente diferentes ya que tú podrías tener frenos muy malos con unas balatas muy buenas o tener balatas muy buenas con unos frenos muy malos pero bueno este vídeo lo hago más que nada por el debate que se hace sobre los frenos que tienen estas bicicletas y para hacer la aclaración de cómo funcionan y que ustedes puedan tomar una postura más clara sobre si son buenos o son malos y pues bueno dicho lo dicho vamos para allá ok chicos pues aquí ya estamos en la rueda de nuestra bicicleta como podemos ver es el modelo F6 y pues aquí tenemos lo que es el caliper el caliper es básicamente este sistema que tenemos aquí que es el que sostiene bueno el que presiona el disco el que podemos accionar para presionar el disco y pues bueno vamos a guiarnos también con las herramientas en este caso sabemos que nuestra bicicleta viene con un es un porta herramientas chiquito pero vamos a utilizar las llaves salen en este caso vamos a usar la segunda más grande para poder retirar lo que es nuestro caliper y yo creo que primero bueno es que de hecho les iba a comentar que yo tengo unas mejores que estas pero pues vamos a hacerla con estas para que la gente sepa esto no es necesario que lo hagan ustedes yo lo voy a hacer para que puedan entender cómo funciona este sistema pero no es necesario que lo hagan aunque si les va a ayudar verlo bueno pues aflojamos aquí que es éste la palanca que sostiene el freno aquí podemos ver el chicote este es el que cuando accionamos el freno levanta esta manecilla lo único que vamos a hacer es aflojar este para poder sacar esta piecita lo que ya aflojamos para hacer este vídeo un poquito más práctico aquí ya aflojamos esta parte ya sólo es necesario que nosotros retiremos lo que es el chicote o como le podríamos llamar esto alambre después vamos a aflojar el sistema que sostiene el caliper en este caso vemos que aquí tenemos dos tuercas luego tenemos el refuerzo del caliper posteriormente también tenemos otras dos tuercas y hasta el último tenemos el tornillo vamos a retirar estos tornillos y vamos a tener cuidado de no perder estas rondanas y también en la parte de abajo porque tiene dos refuerzos también vamos a tener cuidado con estas y de no perder el orden y no perderla sobre todo ok gente pues ya aquí ya retiramos los tornillos que sostienen el caliper y aquí ya podemos ver el caliper suelto el caliper iba básicamente en esta posición como ustedes ven ya retiramos los tornillos que van allí en medio posteriormente el refuerzo y de acá abajo también lo que son los tornillos de abajo y el refuerzo ya vemos aquí tenemos los dos pares de tornillos con sus respectivas rondanas es importante no revolverlos también es importante no revolver las rondanas también este vemos aquí que para poder retirar el caliper tenemos que aflojar esta pieza de aquí que es también como un tornillo vamos a aflojarlo hasta que salga completo y posteriormente vamos a jalar teniendo cuidado obviamente para poder retirar el caliper igual es importante que no perdamos el orden de estas piezas y si no no se preocupen ahorita les explico cómo iban y pues bueno vamos para allá pues bueno gente ya estamos de regreso como ustedes pueden ver aquí ya tenemos lo que es el caliper y aquí lo que vamos a explicarles es primero que nada cómo funciona aquí también ya aflojamos lo que es este seguro para las pastillas lo vamos a colocar aquí porque todavía no es momento de hablar de él y bueno aquí tendríamos básicamente el caliper si ustedes se dan cuenta o recuerdan en el caso de la bicicleta eléctrica lo teníamos colocado más o menos en esta posición y nosotros al accionar lo que es la manecilla la palanca de freno lo que hace lo que hacía perdón era elevar esta área de este modo para poder presionar el disco y pues bueno aquí podemos ver en otro plano cómo es que el disco pues básicamente era presionado no si nosotros tomamos cualquier otra cosita supongamos que este es nuestro disco nuestro disco básicamente iría adentro de estas dos balatas y se ven las dos iría aquí adentro y nosotros al accionar el caliper bueno la manecilla del caliper lo que haría básicamente es presionar de este lado lo que es el disco como ven pues bueno este sería básicamente el funcionamiento de esta de esta herramienta pero también es importante hacerles hacerles de su conocimiento que esta cosita vamos a retirar las balatas para que se pueda ver un poco mejor que esta cosita tiene un límite ya que es supongamos que la balata ya está muy gastada nosotros al presionar esta parte hacia arriba como vimos hace rato lo que estaríamos haciendo es levantar esta parte esta parte esta parte de adentro que lo que haría sería hacer que la balata presione el disco con la fuerza para hacer que frene pero si nosotros tenemos una balata ya muy gastada o tenemos por así decirlo demasiada distancia pues lo que va a pasar es que el freno se nos va a botar como pueden ver aquí ya este recorre una cierta distancia y esto hace que pues que esta cosita se recorra pero abajito de esta cosita nosotros tenemos unas bolitas que a nosotros al presionar esta palanquita podrían salirse si ejercemos mucha fuerza y no tenemos aquí nada que haga ese contra esa contra fuerza y bueno voy a tratar de hacerlo a ver si me sale ahí no creo que si es más fuerza de la que puedo proporcionar pero bueno es importante entender que este elemento del que yo les hablo podría ocurrir y en caso de que ocurriera al subir podría esta circunstancia podría ser que el lapicecita que presiona el freno se vuelva a caer y técnicamente no podríamos frenar porque ya aunque nosotros recorriéramos ya no ya no apretaría subiría pero luego bajaría la razón por la que esto pasa es porque como ya les mencioné adentro de este aparato nosotros tenemos unas unos balines si se podrían decir de esa forma que nos ayudan este a dar el giro el movimiento en este caso vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver el mecanismo que tiene este freno esta palanquita regresa gracias a el mecanismo que tiene aquí de resorte gracias a este resorte es que esta palanquita siempre regresa a la fase primaria regresa hasta la parte de abajo pero del otro lado donde tenemos las balatas nosotros nos vamos a dar cuenta que esta cosita al menearse es la que levanta el freno hacia arriba pero si nosotros sobrepasamos ese límite porque nuestra balata ya se gastó ya está muy gastada está muy chiquita lo que va a pasar es que va a volver a caer más o menos esto es el efecto que pasaría yo acciono el caliper yo acciono yo acciono perdón la manija sube 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 y luego vuelve a caer hacia abajo ajá sube y luego cae sube y luego cae ajá sube y cae esto es porque como les estaba diciendo aquí abajo podemos ver que nuestro sistema tiene unas esferitas que le permiten girar ajá pero estas esferitas en la parte de adentro igual tienen un una base donde hacen presión esa base es igual ondulada o sea no es una base totalmente recta es una base ondulada que baja y sube baja y sube y esto es lo que permite que estas bolitas al momento de darle el movimiento permitan que gire pero también a su vez le permiten subir y si sube demasiado lo que va a hacer es que va a volver a bajar de esta manera nos podemos dar cuenta que si nuestras balatas están muy gastadas y nosotros ejercemos mucha fuerza con el freno por querer frenar lo que va a pasar es que el freno se va a soltar completamente se va a aflojar esto podría ser muy peligroso si nosotros nos encontramos bajando una pendiente muy pronunciada y podría ser pues acabar muy mal en pocas palabras ¿no? por el otro lado podemos ver que la parte es fija esta parte no la acciona nada también hay frenos que tienen doble acción que se aprietan de un lado como se aprietan del otro en este caso el nuestro podemos darnos cuenta que es un freno que por una parte es fija y solo se acciona por un lado del freno y bueno vamos a colocar un poquito las balatas para que nos hagan un poquito de presión para que nos ayuden bueno primero vamos a cerciorarnos de que las esferas que que tiene este sistema estén correctamente distribuidas y que nos encuentren en una posición mal colocada bien aquí como podemos ver ya bajó cada una de las esferas son tres esferas cada una de las esferas tiene su propia su propio surco en el cual deben de embonar y vamos a colocar estas balatas para ayudarnos a presionar el sistema y que no se nos vaya a salir vamos a ayudarnos con la otra mano listo ahora como ya tenemos esta parte colocada ya nada más lo que necesitaríamos sería colocar nuestro nuestro caliper perdón nuestra palanca en el caliper pero antes de colocarla también necesitamos darnos cuenta que la posición en la que tiene que estar colocada debe ser lo más abajo ya que esto nos garantiza una distancia mayor para poder aprovechar nuestro frenado y también nos permite poder ajustar a lo largo de este sistema para ir usando poco a poco la balata en este caso bueno la posición que tiene no fue la mejor vamos a colocar correctamente esta esta pieza pero otra vez vamos a poner las balatas ok para colocar esta pieza lo que vamos a hacer es que este este resorte tiene que embonar en una ranura que tiene nuestro caliper aquí podemos ver lo que vamos a hacer es embonar este resorte en donde va ese hoyito y por el otro lado vemos que nuestra tapita que también va atornillada tiene otra ranura lo que vamos a hacer es simplemente colocarla también en esta ranura bueno ahí se ve la otra ranura posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de embonar la pieza que termina haciendo girar la parte de adentro la vamos a embonar perfectamente aquí pues ya embonó y posteriormente vamos a atornillarla con el tornillo que venía procurando que entre lo más derecho posible para no afectar la posición de el tornillo ni tampoco afectar el funcionamiento de esta palanca ok aquí ya presionamos lo que es este nuestra palanca y aquí también nos dimos el tiempo de colocarla sobre lo que es esta base porque si la colocamos abajo pues se nos atoraría ya nos subiría hacia acá entonces pues bueno aquí vemos que ya quedó colocado y pues aquí vemos el movimiento de nuestro frenado como ven aquí ya baja y no hay ningún tipo de problema ok pues creo que esta sería la posición que nos da por default pero de cualquier manera nosotros tendremos que ir cuidando que esta cosita sea lo suficientemente grande como para poder menear la balata a la distancia suficiente aquí pues vemos que baja perfectamente y al accionarla llega al límite perfecto entonces la dejaríamos así no habría ningún problema ya está colocada de manera correcta también también lo que vamos a hacer es que a la hora de colocar nuestras balatas vamos a procurar bueno primero que nada quitarle el seguro que ya le quitamos aquí y vamos a procurar no tocar absolutamente las balatas con los dedos porque como ustedes ven yo ahorita tengo las manos manchadas de grasa esta grasa de la que me he manchado pues es por lo mismo del valero porque acá adentro como vieron hay un las bolitas están llenas de aceite bueno de grasa entonces esta grasa al tener contacto con la balata pues técnicamente estarías poniéndole un lubricante y ya no serviría para nada entonces hay que tener el cuidado de no estar tocando las balatas nuevas con las manos llenas de grasa y pues bueno a continuación voy a enseñarles después cómo hacer el cambio de balatas pero eso sería en la parte 2 para quien guste mirar el video por el momento yo creo que este video lo dejaré hasta aquí para que nos sirva como una referencia para entender cómo funciona este sistema y que más adelante también nos ayude a pues tener una postura más clara de cómo funciona esto y también entender cuando se nos acaban las balatas porque aquí pues técnicamente las balatas que nosotros tenemos todavía están lo suficientemente grandes como para como para poder frenar pero ya una vez que esta cosa recorre mucha distancia hacia la parte de frenado pues la verdad es que ya nos estaría básicamente anunciando que nuestra balata ya está demasiado pequeña y que es necesario cambiarla y pues bueno yo creo que hasta aquí dejaríamos el video gracias por verlo si te gustan este tipo de videos suscríbete dale a like o comparte ya que pues eso me ayudaría a seguir creciendo y a seguir haciendo más videos pues bueno dicho lo dicho bye chau